que como me siento frustrado tengo coraje es una ansiedad que nos causa esto de haber perdido la pensión después de haber trabajado tantos años en energía eléctrica aportando a nuestro retiro y nos vienen con estas malas administraciones un debacle han metido la mano donde no tienen que meterla muchos puertorriqueños estamos sufriendo por esto muchos miles de puertorriqueños esto ha sido una debacle y tenemos que seguir trabajando por mantener nuestra pensión no